¡Ay Brasil! ¡Qué miedo tenés amigo! ¡Qué miedo tenés! ¡Brasilero! 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 ¡Chamarga2CTV! Mal jugador pero no soy boludo, así que obviamente vamos a reservarnos este partido para defender. Y voy a probar a Vicente Sánchez, que no lo puse en todo el campeonato. De 5 no rendí, de 5 no rendí, de qué carajo, Uba. Decía lo que sea. Mirá el cuadrazo de Brasil. Dida, Cris, Lucio, Cafú, Roberto Calo, Ricardinho, no sé quién es ese, Emerson, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo y Adriano. Faltan unos pares ahí todavía. Esos tigres sí que la movían. Bueno, vamos arriba. Que sea lo que sea. Mientras no sea una goleada, tenemos que dejar la vida. Bien, Vicente Sánchez. Vicente Sánchez, Vicente Sánchez, yo lo puse más que nada para que... ¡Saque! Para que corra, más que nada. No tenemos... ¡Winners! Jugadores que agarren la pelota y corran para adelante. Que es lo que necesito ahora. Salir un poco del fondo. Darío. Ojo. ¡Saque! Bien, Rodín, bien Rodín. Engancha Follan Le va a dar Follan Bien pateado Diego Pasa que está lejos del arco también Follan Eso es lo que tiene Al no poder acercarme tanto Me he complicado dejarle alguna clara Uff Uff Sáquense la a Ronaldo Bien Follan Bien Follan Bien Follan Bien Follan El pollo Recoy Para Vicente Sánchez Que le hace la madre Ay para ti Vicente Sánchez Vicente Sánchez En este partido para mi era El típico jugador que si yo hago un experimento Si me sale bien Ídolo, crack El mejor DT del mundo Ahora si sale mal Sos un burro, para que lo pones? No jugó en todo el campeonato Esto es así Fútbol es muy duro Con los jugadores Uy, 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 uy Uy, gol de Brasil Qué bien definió el hijo de la madre Adriano Era justo lo que yo no quería Que queden solos estos locos arriba Qué fácil, me metió Qué bien definió Qué animal Es complicado ahora No es tan fácil Dale Forlán Necesito de tu magia hoy Necesito de la magia Forlán Durice, yo me voy a tomar el atrevimiento De sacar mi cuadro del fondo Recordemos que puse una línea de 5 Así que es un poco Mi responsabilidad de que estemos perdiendo Así que vamos a poner 3-5-2 Vamos, perfecto Quedó bien Bueno, vamos arriba Es a Darwish No podemos perder este partido 1-0 En la segunda parte Veremos cómo reaccionan los jugadores A la charla con su entrenador en el descanso Los equipos han cambiado sus posiciones en la segunda parte Eso Vicente Sánchez Mercobar Pégale bien, amigo Pégale bien Tenías tremenda pegada ¿Qué pasó? Quedó para Forlán Quedó para Forlán Dale, dale Así me gusta Así me gusta Centro al área Qué centro feo FAU, FAU, FAU FAU Amarilla, hijo Centro Vicente Sánchez para Forlán Siento que merecemos el empate Merecemos el empate Merecemos el empate Ni pedo podemos perder Dale, Forlán Vamos, Carlos Que ahora empiecen a mover esto Que no lo encontramos No, no Ay, Pollo Bien Godín, bien Godín Ay, dale, Godín No te duermes Dale, niño Dale, dale No quiero que vea fuera No quiero que vea fuera Ojo Bien Dale, dale, dale Qué esperanza, viejo Bien Dale, Diego Bien, Diego Bien, Diego Bien, Diego Bien, Diego Bien, Diego Bien transportada Dale, alguien Eso Dale, Rousseau Pollo Qué rica Vicente Sánchez Vicente Sánchez ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Qué golazo, amigo! Experimento Vicente Sancho Si salió bien soy el mejor entrenador del mundo si salía mal soy el peor pero salió bien golazo golazo no puedo gritar porque están todos durmiendo y salen de la gente que son las 11 de la noche le hace gol, amigo le hace gol fue mi decisión más acertada tirar el cuadro arriba en este segundo tiempo golazo estamos pasando por arriba viejo que no van a ganar los brasileros dale dale, ahora vamos por todo vamos por todo hermano tiene miedo a dar una cosita dale dale Vicente dale Vicente Sancho dale Vicente Sancho que va convertite en negro convertite roja roja mala leche brasil no puede ser, no puede ser fue la primera porque le hizo la gola a brasil solamente por eso sos un burro sos y Emerson recobar Rubén Olivera bien, bien, bien Pollo dale, dale la última la última bien Salas Ahora me tengo que meter un cambio. Merecieron el empate Iñaki, pero ¿crees que pueden seguir así y ganar? Claro que sí. Ahora que han empatado hay que confiar en ellos. Igual el cambio que me tira el Russo y tirar el cuadro para adelante sirvió un montón. No esperarlos atrás. Es lo peor que puede hacer contra estos cuadros. Si defenderte y no regalarte, está bien. El que no la tocó casi fue Ronaldo. Bien, el que no la tocó fue Gordo Ronaldo. No la tocó en todo partido. Ay, no puede ligar tanto. No puede ligar tanto. Si ligaba así también. Yo con uno de menos todavía. Vamos arriba. Vamos a darle la chance a Loco Abreu. Y vamos por el último cambio. Recoba para afuera que está muerto. Pablo García. Y vamos a hacer algo arriesgado también. Ese jugador que está... Vamos a dejarlo para atrás. Bien. Adelantamos un cuadro. Una línea. La diferencia a su favor es muy pequeña. Dos a uno. Comenzó la segunda mitad de la prórroga. Veamos si la segunda parte puede darnos un vencedor. Roberto Carlos. Y Picardinho. Vale, dale. Por favor. Por favor. Hay que salir con todo. Vamos a defender esta y vamos a salir de contra que es la que nos queda. Queda una más nos va a quedar. Una más nos va a quedar. Una más nos va a quedar. Hay que armarla bien. Es la última que vamos a tener. La última bala. El cargador. No, no, no. Golero. Golero. Dale, Godín. Qué burro que sos. Ya está. Ya no lo agarramos más. Ah, que barco de hambre. Una más. Bueno. Quedamos fuera de la Copa América, Luis. No pudieron dar el último paso A la final Culpa de Godine, la última Se quedó parado la línea No sé si es el tercer puesto acá Creo que no, fin de la partida ¿Quién salió campeón? Brasil, bueno, por lo menos perdimos Contra el campeón Ahí no se puede decir nada Argentina le había ganado a Colombia 3 a 1 Bueno Hasta acá llegamos con el video Muchachos, con el stream Re quemado, suscríbanse Síganos en nuestras cuentas Partan El stream Partan nuestras redes, muchachos Sigan siguiéndonos, comentando, dando like Así que, nada, me siento Vamos arriba